¿Qué le quita el sueño a un CEO acá en el Perú? Bueno, muchas cosas, obviamente dependiendo del momento de la vida del país que se está viviendo, más aún ahora que hay tanta falta de estabilidad. Pero en general, si dejamos eso de lado por un momento, a los CEOs les preocupan muchas cosas. Yo creo que obviamente cumplir con las metas y objetivos que les plantean los directorios, poder tener un equipo comprometido, un equipo leal, capacitado con los talentos y las habilidades que se requieren para cumplir los objetivos y las metas. Les preocupa asegurarse la corrección, la ética, la transparencia de todo su personal asegurando que no hay ninguna mala práctica a ningún nivel. Y ciertamente les interesa cumplir con las normas, cumplir con las regulaciones, pero fundamentalmente creo yo tres cosas. Hacer sonreír a sus accionistas, hacer sonreír a sus clientes y hacer sonreír a sus empleados. Todavía no hay suficientes CEOs que no están durmiendo una noche al respecto de cómo tecnologías disruptivas podrían llegar a romper por completo el modelo de negocio de las empresas. Yo creo que eso va a pasar mucho más y más pronto de lo que muchos se imaginan. Creo que hay muchos CEOs que todavía están prefiriendo no mirar ese aspecto de la realidad. Sin embargo, los que sí miran adelante ya están tomando acciones y medidas necesarias para asegurar que su modelo permanece competitivo, su modelo se reinventa y permiten tener un crecimiento ojalá exponencial usando tecnologías innovadoras, disruptivas. En otras maneras, muchos están preocupados por innovarse antes que alguien más los ignore. Hoy por hoy las personas que llegan a la posición de CEO son personas que han llegado justamente porque tienen un muy buen equilibrio emocional, un muy buen balance personal, familiar, de vida, con trabajo. Normalmente, si te das cuenta, la mayor parte de los que son CEOs contratados, es decir, que no son ni el emprendedor ni el empresario ni el negocio, sino los contratados, son personas muy deportistas, son personas muy comprometidas con su disciplina de vida, con su salud. Y entre los empresarios y emprendedores también, obviamente, dependiendo del ciclo de vida de su negocio, en qué momento están. Pero en un profesional CEO encontramos mucho balance. Gracias.